El día de hoy les traigo al mejor jugador de iPad de Latinoamérica. Quédate en el video porque nos va a pasar su sensibilidad, sus trucos, su HUD. Y si quieres entrar al mundo competitivo de Bloodstrike, hoy descubrirás cómo hacerlo. Deja tu like y suscríbete si te gusta Bloodstrike y ¡vamos a ello! Me voy a mi cuarto. Sin ni modo que te vayas a jugar al HUD, ¿no? Nunca me habías dicho algo así. Hasta de repente un... ¡Chú! Ya estamos en el lobby y hoy, hoy viene la insanidad máxima. Miren, como va comenzando la temporada y bueno, los rangos apenas vamos subiendo. ¡Ah, miren! Por cierto, aquí está Ninja que salió en el anterior video de Tops. Él es el top 1 de Argentina y véanlo, está top 8 de la región. Así que mientras van subiendo al top, te traigo al mejor jugador de iPad. Y aquí lo tenemos, se llama MN Rodox, está en leyenda en los dos rangos y es de Perú. Miren, las armas no las tiene en un top tan alto, pero porque él se dedica full competitivo. Y tú dices, a ver Orla, es que yo soy muy bueno, pero no sé cómo meterme a clanes o cómo funciona el competitivo. Hoy Rodox nos va a explicar. Pero bueno, aquí está su perfil, ahí está su ID por si quieres agregarlo. También te dejo en el primer comentario sus redes sociales para que vayas a apoyar su contenido. Porque recuerden, esta serie de videos es para dar a conocer el competitivo de Bloodstrike. Los mejores jugadores, los mejores clanes, hacer que la comunidad crezca. ¡Porque es lo que un hombre hace! Y ojito aquí amigos, este video me lo mandó Rodox. Es él dándole piso a una escuadra, pero no cualquier escuadra. Es la escuadra de Hype, uno de los mejores clanes de Blood que existen. Y vean, vean cómo juega amigos, vean cómo se mueve. Él es de iPad, ahorita nos va a pasar sus datos de sensibilidad y todo eso. Pero vean cómo juega. Ahí está la escuadra de Hype. Vean, vean cómo juega, cuidadito. Buena sensibilidad. Bien, a ver, a ver, a ver, los insanos, los insanos. ¡Ojito! Y aquí tenemos un solo versus squad contra el clan Olympus, contra el team Olympus. Vean eso, vean eso, vean lo que pega. ¡Ojito! Pegando macizo. Pero bueno amigos, ya, ya quiero que juguemos. Ahorita vamos a estar jugando juntos duo versus squad. Y, y bueno, lo que pega. Lo que pega y no a cualquier escuadra amigos. Olympus y Hype. Cuidado, cuidadito. Adiós. Pero bueno, ya vimos suficiente. Vamos con Rodox. Ya estamos aquí con Rodox. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ey, ¿qué pasa? Todo bien, todo bien. ¿De qué parte de Perú eres, güey? De Lima, exactamente. Vamos a estar jugando duo versus squad. Tú me dijiste que juegas en iPad y que has sido reconocido por clanes acá súper chidos, como el Hype así. ¿Cuánto tiempo tienes jugando o cómo llegaste a jugar así? Soy nuevo, relativamente nuevo. Conozco gente que juega desde la beta. Tengo solo un mes. Vi un clip de TikTok y descargué el juego y bicié y frente a un equipo competitivo. Con madre, bro. Para que vean, amigos. O sea, si tú dices, si tú ves este video y te motivas de que yo quiero jugar como Rodox, lo puedes hacer. Porque, o sea, Rodox tiene un mes jugando. Y tienes que ser veterano para ser bueno. Pues bueno, bro, ¿estás listo? Obvio, vamos. Deja tu like, suscríbete. Ve a seguir a Rodox, ahí están sus redes. Y vamos a ello. A ver, amigos. Ya estamos en el avión. Y Rodox, dime cómo es tu táctica. Empiezas a jugar. ¿Qué rollo? ¿Qué hacemos? ¡Ah, ya te tiraste! ¡Ayuda! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh, Air Force Air Force. Tanto en RAM como en Skrims, pues, mi tipo. Yo particularmente suelo tirarme al comienzo de la partida. Ok, o sea, te gusta agarrarte madrazo. Dicen, eh, yo aquí quiero ganar caída, ¿no? Sí. Si lo piensas, pues, es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja, bro? Es una ventaja porque mientras otros recién están cayendo, pues, tú ya te armas, literalmente. Ok, ya andas armado, güey. Fíjense, yo no lo había pensado de esa manera. Y por decir, compras tu caja rápido. Claro, claro. El team suele juntar dinero lo más rápido posible y, pues, compro una caja. Vale, vale. Vale, miren, acá ya se anda agarrando vergasos. Ahí voy yo también. Escucho uno, eh. Ah, está arriba, está arriba. Mateos. Bueno, 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 bueno. Bueno. Hay una escuadra aquí, eh. Mira. Vale, 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 vale. Ah, ya lo vi. Uy, traigo unas armas tan mierdosas. Les voy a llegar por el otro lado. ¡A la mierda! Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, cabrón, güey! Hasta subió ahí. ¡Uh! P-90. Está un güey cayendo. ¡Ay, cabrón! Uy, está tocadísimo. Está tocadísimo, bro. ¡Vamos! Recuerden que estoy jugando sin ayuda al apuntar. Y, pues, bueno, un poco en la ruina, amigos. Me tengo que acostumbrar. ¡Uy, hay un güey ahí! Está tocadísimo, güey. Ah, buena, buena. Lo bajaste. ¡Uy, uy, uy! De afuera, de afuera. ¡Uy, cabrón! Me snipearon, güey. Escuchó a alguien, ¿eh? Escuchó pasos. Sí, sí, sí. ¡Uy! Un poco robada. Tengo que decirlo. ¿Tú sueles jugar con sensibilidad alta, baja? ¿O cómo es tu configuración? La cámara la tengo en 300. ¿300? Sí. Todo lo demás lo tengo. 80, 70. Ok. ¿Nos podrías pasar tu sensi, bro, para enseñarle? Sí, sí, sí. Ok, aquí en pantalla está apareciendo la sensibilidad de Rodox, amigos. Para quien quiera probarla, él juega en iPad. ¿En qué iPad juegas, bro? Eh, en un iPad Pro. Ok. Ay, algo bien. También aquí va a estar apareciendo su HUD. Ah, el giroscopio también. ¿Usa su giroscopio? Sí, sí, sí. Pero, bro, es un iPad Pro. Pesa como dos kilos esa madre. Créeme que es muy importante, creo. Sí, claro. Yo también lo uso. Pero iPad Pro está muy grande. Fíjate, no pensé que lo usaras. Despliega las barreras defensivas. Uy, amigos. Bueno, 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 bueno. Ahí se escucha el sniper, ¿eh? Uy, no, me mató la corteja. Tienes uno a la derecha, ¿eh? Confío. Nice. Señor, usted confíe. Bien, 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 bien. Y mis videos de consejos no son gratis. ¿A dónde vas, puta? Bien, bien, bien. Ah, por cierto, traigo un chingo de dinero, güey. ¿Qué hacemos con él? Comprar energía Evo, ¿no? Yo diría otro drop. ¿Otro drop? Ah, sí es cierto. Bueno, bro, hablando de la caja. Ajá. No sé si sabías, pero en el competitivo hay un bug que se usa demasiado. No, no sabía, bro. ¿De qué trata ese bug? Pues, básicamente, una persona normal cuando usa un SCAR, una caja, un M4, quizás, pues, al disparar mantiene el botón de disparo. Ay, güey, tengo gente. Aguántame. Ay, este güey se mueve como un cucaracha. Ah, qué la... Buena, 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 buena. Ah, ese güey está en mi clan. Ah, la mierda. Ese más lo voy a expulsar al cabrón. No, ya vale mal. No, es cierto. Eh, aquí hay otro, aquí hay otro. Son dos. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Buenísimo, buenísimo. Era sus padres, seguro. Amigos, qué difícil estar acostumbrándote a la... A jugar sin ayuda al apuntado. ¿Tú juegas con eso, bro? Eh, la ayuda al apuntado, pues, sí. Y más esto, pues, no se puede hacer el bug que te digo. Ok, no se diga más. Voy a encenderlo. Ahí está. Ok, bueno, ahora cuéntanos sobre el bug, hermano, por favor. A la hora de disparar, trata de disparar haciendo clips. Tipo un tap-tap. O sea, no lo dejo presionado. Vale, vale. A ver, vamos a probar, amigos. Igual les estoy poniendo aquí clips en pantalla que me pasó a rodo. Tenemos gente arriba, bro. ¿Un yucateco? Ah, se tiró, se tiró, se tiró. Ay, cabrón. No le faltó nada. Aquí están dos, ahí hay dos. Ay, bastardos, ¿qué hace? Es mi cámara, mira el tap-tap. Ok, a ver. Ojo al tap-tap. Uy, ahí lo hiciste. ¿Qué pasó? Uy, 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 uy. No, cúrame, 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 cúrame. Mi cuerpo. No. Ay, 19 kills y va media partida. No te pastas. Sí es cine. Ay, cabrón. Ven, entra, Joto, entra, entra. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, qué buena robadita. Ay, hay un sniper, ¿eh? ¿Cuál es tu récord de kills, bro? Ahorita lo tengo en 36. ¿36 en ranked? Exacto, sí. Tal vez hoy sea el día. Uy. Duérmase. ¿Hoy? No, no, ya, ya, ya. Ok, bien, bien. Bien, 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 bien. Dime tu top 3 de personajes, porfa. Ah, mira, ahí viene un carro, ahí viene un carro. Buena, 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 buena. Ay, cabrón, espaciaron, espaciaron. Buena, 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 buena. Está, está. Ey, qué rollo. ¿Los viste lageados, bro, o era yo? A ver, dijiste, primer lugar Nova. Nova, exacto. Segundo run, pues, por utilidad y eso, yo diría que run, que vale, perdón. Y tú cuando juegas con tu escuadra en competitivo en un torneo, ¿cuál es tu rol? Quizás no es mi... Son favoritos, pero mi rol en el equipo es ser el médico. ¿Eres médico? Pero te haces como 19 mil kills, güey. ¿En qué clan estás ahorita, hermano? Ahorita ando en Moon. Moon, que por cierto, cuando era la primera semana, era Strike a Slick. Claro, yo lo estaba transmitiendo, claro que sí. Y esto creo que mucha gente tiene duda. Si a alguien es bueno, le gusta jugar, le gusta jugar en equipo, los clanes, ¿cómo puede incursionar o empezar en el competitivo de Bloodstrike? Pues, por mi experiencia, la mejor manera sería buscar teams en Discord. Hay muchos Discord en los que la gente arma teams, equipos, y pues, poco a poco se puede llegar a muchos. ¿A dónde vas, bro? ¿Qué ahora? Sí, 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 me están en la pie. Uy, te lo robé. ¿A poco sí, bro? El compa iba subiendo la escalera. Uy, se quedó nada. No, se quedó nada, perro. Uy, rompí a alguien, rompí a alguien, rompí a alguien. ¡Ay, cabrón! Sí, 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 sí. Son buenos, son buenos. ¿Me están siguiendo? ¡Toma! La confirmo y me voy cagando, hostia, duro. Pero nos van a... Aguas, 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 aguas. Y me van a hacer cagada, ¿eh? De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¡Ay, no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No, arriba, 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 arriba. ¡Ah, qué puto, puta madre! ¡No! ¡Pack, top 5! ¡19 otra vez! Es mi número de sorb... ¡Aja! Un FK, ¿qué pedo? ¡Puta madre! Está bien, está un toque, güey. Está un toque, el vato. Por querer calar el tap-tap. Ahí está, la baje. Pero me parece que viene alguien más. Si quieres probar el tap-tap, puedes agarrar a mi escar. ¿Es la primera? La primera. Vale. Fuga, 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 fuga. No sé si lo es. Cabrón. Ah, qué joder. No hay nadie. Ah, ya lo vi. ¡Uy, el tap-tap sí es cierto! Ok, 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 ok. Lo veo. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Oh, qué la chingada! ¡Ándele, bastardo! Eh, güey, ¿no te pasa que los monos los confundes con el fondo, güey? ¿Con el mapa? Ah, sí. Con Hank. Sí, ajá, con Hank. Está igualito al vato, güey. ¡Chingado! Ahí lo veo. ¡Y! Qué buena, qué buena. El tap-tap funciona más cuando es el cuerpo del personaje, o sea, todo el cuerpo. ¡Ah, qué roto! ¡Qué roto está, bro! ¡Qué roto está! ¡Qué asco! ¡Qué asco, perro! ¡El enemigo localizado! ¡No, qué asco con el tap-tap, perro, güey. Buenísimo. ¡Te va a ganar esto, amigos! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh, falta uno! ¡Ya estaba festejando! ¡Vamos! ¡Victoria, amigos! A ver, vamos a ver cuántas kills se hizo Rodok. ¡Focas, focas, focas! ¡Veintiuno! Bueno, para él son pocas. Dejen su like, suscríbanse, vayan a seguir a Rodokz y nos vemos en el próximo video. ¡Tú!